MAMO, YESSA! Chau, 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 chau Chau Que baila en la morena, que puse la morena Que viste la morena, se mueva la morena Que baila en la morena Que viste la morena, se mueva la morena Que baila en la morena, que puse la morena La única banda que toca Hasta la estipe, hasta la estipe Que baila en la morena, que puse la morena Hasta la estipe, hasta la estipe MAMO, YESSA! MAMO, YESSA! Nah, las que la… MAMO, YESSA! Pero parla, que la la… MAMO, NOESSA! MAMO! DE HUGE, DE POSTIVICANT! MAMO, NOESSA! MAMO, NOESSA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!